El INAH hace los cambios necesarios para brindar una oferta de capacitación y formación profesional acorde a las exigencias actuales. El INAH se adapta a nuevas tecnologías, la globalización y las distintas condiciones en el mercado laboral y productivo a través de su núcleo textil. El núcleo textil lo integran dos subsectores. Mantenimiento y reparación de máquinas textiles. Diseño y confección de productos textiles. Como empresa nos ha tocado interactuar con diferentes instituciones, una de esas es el INAH y creemos que el núcleo textil del INAH ha hecho un trabajo muy importante capacitando personal, personas creativas, personas que conocen el medio textil y nos parece importantísimo para que la empresa textil se siga desarrollando en el país para reforzar esa marca país que se ha estado tratando de instaurar en Costa Rica y exportar esa imagen de marca país.